Hola crack, bienvenidos. Costa Rica perdió por 3 a 1 con Panamá en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF y con un global de 6 a 1. Los panameños se aseguraron el cupo a la Copa América 2024, que se jugará en Estados Unidos, mientras que los dirigidos por Gustavo Alfaro quedaron en peligro de no disputar dicho certamen, pues tendrá que disputar un repachaje para pelear un cupo. Nada comenzó bien para Costa Rica frente a Panamá, quien en el primer tiempo iba perdiendo por goleada de 3 a 0 tras goles de José Fajardo, José Luis Rodríguez y Joel Bárcenas. Bueno, tratante y o periodistas ticos siguen lamentándose tras ser goleados por Panamá. La selección anda mal, creo que es un momento doloroso para todos. 6 a 1, 6 a 1 en un marcador global ante la selección panameña del señor Alfaro diciendo que mejoramos en la segunda parte y esto y lo otro. Panamá quitó el pie del acelerador, ahora que están hablando ustedes de Fórmula 1 de Carlos y demás y nos tuvo un poquito de compasión o mucha compasión porque a los 40 minutos 3 a 0 era un presagio de una, no sé, algún momento pensé en otro 7. Yo en el análisis que hacía del partido, yo más bien vi como que Panamá dejó los primeros 20 minutos que Costa Rica estuviese en la campo, que tocara el balón, pero en el momento en que Panamá pisó el acelerador, nos metió 3 goles. Claro, sencillos, contundidos, contundentes, sin ningún tipo de competencia, sin ningún tipo de una selección al frente que sea adversa realmente a frenar su caudal futbolístico. Es una vergüenza, es un ridículo, póngale lo que usted quiera, lo que ha sucedido a Jenny Rommel Fernández en la serie, sin temor a decirlo, Cristian, es vergonzoso, da pena y yo no sé qué más objetivo se le puede poner a esa selección nacional. Es un ridículo total lo que hizo la selección, Cristian, y no solo la selección. Totalmente avergonzado, la verdad, muy triste con lo que sucede con la selección nacional y más triste es escuchar el discurso, la poca autocrítica y que a veces nos quieren vender humo después de que la selección nacional ha quedado fuera. Hemos sucumbido ante la selección de Panamá y sí, yo creo que los términos de vergonzoso, humillante, ridículo no son ofensivos, no son términos que tengan por qué verse mal porque nos pasaron por encima, nos golearon y nos hicieron ver muy mal. Panamá nos mete seis goles en 130 minutos, más o menos. Panamá nos mete a nosotros seis goles en 130 minutos aproximadamente. Panamá en Costa Rica, en el estadio Ricardo Zapriza, nos pasó por encima, nos pintó la cara, nos sonrojó y nos derrotó de una forma humillante, nos derrotó 3 a 0. Y después del tercer gol de Cecilio Waterman en Costa Rica, Panamá se dedicó igual que ayer en todo el segundo tiempo a tocar la pelota, a sentirse muy tranquilo en la cancha, a ser benevolente con Costa Rica, benevolente con Costa Rica. Entonces, que se diga que es sonrojante, que se diga que es bochornosa, que se diga que es humillante, que se diga que es un ridículo lo de la selección nacional, nadie tiene por qué alarmarse de decir esas palabras, ni nadie tiene por qué decir que esas palabras no hay que decirlas. O sea, es que es la realidad. Crack, de esta manera Panamá clasificó a la Copa América 2024 y le hace compañía a Estados Unidos, quienes aseguraron tras ganar a Trinidad y Tobago, y es el segundo clasificado directo al torneo internacional. Bueno Crack, hasta aquí el video, coméntanos que te estamos leyendo y además suscríbete. Hasta tu canal Gol México, hasta la próxima. ¡Gracias!